Bienvenidos queridos oyentes a nuestro espacio de reflexión y fe un momento con jesús hoy vamos a sumergirnos en las palabras de esperanza donde encontramos una promesa en el capítulo 16 del evangelio según san juan pero antes de entrarnos profundamente en la reflexión del evangelio de hoy te invito a recogerte interiormente te invito a entrar a través de la oración en ese contacto con nuestro padre celestial en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amado dios gracias por este día gracias por esta semana que hoy culmina gracias porque tu amor tu protección y tu providencia no se han apartado de nuestro lado gracias porque tu misericordia nos envuelve cada día y se hace nueva cada día te pedimos que abras nuestro entendimiento para poder asimilar y entender el mensaje de salvación que nos trae el evangelio de hoy en el nombre de jesús amén el evangelio de hoy está tomado de san juan capítulo 16 versículos del 23 al 28 aquel día no me harán más preguntas les aseguro que todo lo que pidan al padre él se lo concederá en mi nombre hasta ahora no han pedido nada en mi nombre pidan y recibirán y tendrán una alegría que será perfecta les he dicho todo esto por medio de parábolas llega la hora en que ya no les hablaré por medio de parábolas sino que les hablaré claramente del padre aquel día ustedes pedirán en mi nombre y no será necesario que yo ruegue al padre por ustedes ya que el padre mismo los ama porque ustedes me aman y han creído que yo vengo de dios salí del padre y vine al mundo ahora dejo el mundo y voy al padre palabra del señor gloria a ti señor jesús en este texto del evangelio de hoy nos acompaña jesús y jesús nos habla con una claridad que trasciende el tiempo y el espacio nos invita a pedir en su nombre asegurándonos que el padre nos concederá lo que pidamos con fe aquel día no me harán más preguntas nos dice invitándonos a una relación directa y personal con nuestro dios jesús también nos anima a pedir para recibir y así encontrar una alegría completa una alegría que nace de la certeza de ser escuchados de ser amados por el padre y nos recuerda que ya no es necesario que él interceda por nosotros porque el padre mismo nos ama ya que amamos a jesús y hemos creído en su origen divino el pasaje concluye con una afirmación sobre la misión de jesús él salió del padre y vino al mundo ahora se prepara para dejar al mundo y volver al padre esta es la gran verdad de nuestra fe jesús es el enviado de dios el puente entre la humanidad y el padre celestial por eso el mismo se autodenomina como camino verdad y vida y nos dicen otro pasaje del evangelio que nadie puede llegar al padre si no es a través de él y esta es la gran realidad jesús ha venido del padre para devolvernos la amistad perdida para salvarnos para renovarnos para librarnos del pecado de la muerte y para darnos un acceso a la casa del padre y que alegría que bueno que esto sea así porque demuestra cuanto amor y cuanta misericordia tiene dios por nosotros y mientras reflexionamos sobre estas palabras vamos a recordar que la invitación de jesús es una invitación abierta y también eterna vamos a acercarnos con confianza vamos a pedir con confianza en su nombre y vamos a abrir nuestros corazones a esa alegría perfecta que él nos promete Padre celestial gracias por enviarnos a tu hijo jesús gracias porque a través de su sacrificio de amor hoy nosotros podemos volver a ti gracias por amarnos por amarnos hasta el extremo por derramar tanto amor tanta misericordia en nuestras vidas aún sin merecerlo gracias señor por enviar a tu hijo el mundo a limpiarnos de nuestras inmundicias de nuestros pecados de nuestras maldades y restaurarnos y restaurarnos liberarnos y mostrarnos el camino a seguir para llegar a ti señor gracias porque eres nuestro padre gracias porque te complace y busca nuestra conversión para que tengamos vida y vida en abundancia por eso te alabamos por eso te bendecimos por eso te glorificamos y te damos gracias señor bendito seas por siempre y a ti mi querido hermano mi querida hermana que me escuchas gracias por estar con nosotros en este viaje de fe invitándote también a compartir esta reflexión en tus redes sociales para que el mensaje de jesucristo llegue a más personas y así ellos puedan encontrarse con ese cristo vivo y resucitado que le ama si te ha gustado dale me gusta déjanos tus comentarios y hasta tus pedidos de oración hasta la próxima que dios te bendiga abundantemente y y y y y y